Me decía que papá saludándome, desaparecía y no le encontraba con ninguna parte. Bueno, no, 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 no. Toma, secaste las lágrimas, donate la nariz y agastaste que son más de las tres. Mami, ¿qué es la pasada de tu papá? Otra vez, la pasada, sí, por favor. Bueno, ya viene. Uy, no, otra vez a esta historia. María, por favor, cuídren a nuestra niña. Se llama Ana, pero le decimos algo. Nació el 28 de octubre, pronto empezaremos por ella. Hemos colgado de su cuello un premio de lojitas de plata con una académica. La otra mitad la tenemos nosotros, para que cuando nos regresemos a buscarla, ustedes se van a quitar a nuestra hija. ¿Qué es la pasada? ¿Qué es la pasada? Muy bien, ahorita, ¿quieren dormir con los dientes sanos o con los dientes rotos? Sueño con mi papá. Esto me gusta, Mami. ¿Qué es la niña? Sí, Mami y mi papá. ¿Quién sabe dónde están? T assets, USB, 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 USB? se tiran las venas y mandan ya nuestra luz. Y cada vez que despierto grite sola, me doy cosas y pienso y digo así, ¡sí! El sol brillará mañana, nos dará su luz y la esperanza del amor. Mañana te espero, mañana te parta, un día para llegar. Desde el cielo grite sola, me doy cosas y pienso y digo así, ¡sí! El sol brillará mañana, nos dará su luz y la esperanza del amor. Mañana te espero, mañana te parta, un día para llegar. Mañana te espero, mañana te parta, un día para llegar. ¡Sí! 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 ¡Sí!